Ministerio del Interior 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 Está el llamamiento en realidad a todos los miembros de la institución policial, los cuales lógicamente desemboquen en este objetivo, que es el reconocer y difundir esta situación de la seguridad ciudadana, en que nosotros empleemos esta situación con el fin de impactar positivamente a la ciudadanía. Justamente la idea de este proyecto es acercarse cada vez más, como lo está haciendo la policía, al trabajo que diariamente desempeñamos, a conocer directamente los problemas que cada grupo social en los diferentes distritos tiene. Tal vez el distrito en La Delicia puede ser diferente al distrito de Manolita Sáenz, y cada situación y cada lugar tiene su peculiaridad. Por lo tanto, cada policía se inmiscuye en esta situación, en este trabajo social, para poder a su vez ayudar a la ciudadanía en el tema de seguridad, y a su vez tener un reconocimiento institucional, que nosotros también como institución lo requerimos.